Si eres de los que sigue creyendo que el diseño de Sonic no ha evolucionado o ha evolucionado muy poco con el pasar de sus películas, estás muy equivocado. Y este nuevo promocional de la tercera película de Sonic nos deja ver la evolución de Sonic con el pasar de estas tres películas. Y hablando de publicidad, esto está haciendo un no parar de ver nuevos anuncios publicitarios de esta película por las calles. Desde anuncios espectaculares hasta ver anuncios en bancas. Pero el mejor anuncio, por lo menos así me parece a mí, es este visto una vez más acá en México. Donde logramos ver que aquí no solo hay carteles, sino figuras a tamaño real de los personajes. Y todo esto fue para recibir a nada más ni nada menos que a las botargas de Sonic, Tails, Knuckles y Shadow. En otras noticias, el Insider Beyond Reporter nos adelanta que Sonic 3 la película no tendrá funciones en 3D. Es decir, que no habrá en cines una versión con lentes 3D para esta película. Lo cual le ha parecido extraño a muchas personas. Ya que en sus carteles dice que tendrá 4DX. Pero recordemos que el 4DX no siempre incluye 3D. Así que esta es la noticia que nos trae Beyond Reporter. Y pues bueno gente, estamos a tan solo algunas horas de ver al fin ese ansiado, anhelado y deseado segundo tráiler de Sonic 3 la película. ¿Tú crees que será legendario? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.